La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Andrés Maurois. Buenos días, estimados presentes. Sulma Arcia, directora académica del Instituto Panamericano David. Gil Camina, subdirectora académica del Instituto Panamericano David. Escritora. Rose Maid Tapia, docentes del programa de lectura y escritura. Apreciados estudiantes, público en general. Una vez más, nuestro centro educativo se viste de gala en el marco de la Semana del Libro 2021 y les da la más cordial bienvenida a esta sala para compartir un gran momento de enriquecimiento cultural con la escritora más leída de Panamá, quien tanto ha aportado a la literatura a través de sus fascinantes obras. La más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo José Célez. Ahora, la invocación religiosa por el estudiante José Luis Gómez. Oración. Señor Jesús, hoy te damos gracias primeramente por la salud, porque nos cuidas de todos los peligros y nos das la sabiduría para buscar más de ti. Te pedimos en este día que abras nuestro entendimiento, que este conversatorio sea de provecho para todos. Que a ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Miguel de Cervantes. Ahora, escucharemos las palabras de la profesora Zulma Arce, rectora académica del Instituto Panamericano David. Buenos días, jóvenes estudiantes, distinguida escritora Rosemarita Pia. Para nosotros, el Instituto Panamericano es de verdad muy grato compartir con usted todos los años para estas fechas. Y en esta ocasión, pues, con el tema de los libros, la magia de los libros en la era digital, un tema que de verdad es muy profundo, porque actualmente hemos tenido que desaprender para aprender nuevas técnicas de estudio, de aprendizaje, de lecturas y demás. Entonces, nosotros pues les damos la bienvenida en esta mañana, le agradecemos de estar con nosotros y compartir tantas experiencias de aprendizaje y esas historias tan vivas que siempre los chicos les gusta leer de su obra. Para nosotros, de verdad, es muy grato contar con usted en esta mañana y yo sé que los chicos lo valoran muchísimo, igual que el cuerpo docente y pues nosotros como comunidad educativa. Muchas gracias. Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chista. Víctor Hugo. Conozcamos un poco a nuestra escritora invitada. Nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. En 1951 se trasladó a Chitrés. Trabajó en Raúl Tape, compañía S.A., desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí inició una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, luego de comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierte en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Han sido traducidas al inglés las siguientes novelas. Roberto por el buen camino, Mujer en fuga, Los misterios del olvido, 20 años después, El arco iris sobre el pantano, El murmullo de la sombra, Un grito desde el silencio, El oscuro abismo del bullying. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón, Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero 2007, designada por el círculo cultural Anita Villalaz, como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Cruz María Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora en Sofía Sara Escobar Winsinski, incluyó el análisis de sus dos obras, Roberto por el buen camino y Mujeres en fuga, en su tesis doctoral Wayne State University, Detroit, Michigan, entre otros galardones. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Creo que vale la pena leer, porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Bioy Cazares. Cederemos la palabra a nuestra escritora, quien realizará una autodescripción. Buenos días. Rosmarita Tapia, conocida por ustedes, comencé en la literatura en el año 2000, pero yo quería tener una fecha que jamás se me olvidaba. Yo desde los tres años llegué a Chitré, yo me considero Chitreana, viví 46 años y escogí el Día del Santo Patrón, 24 de junio. Usted le pregunta a un escritor, cuando comenzó a escribir, dice en el año tal, no se acuerdan el día. 24 de junio, a las 10 de la mañana, yo me enfrenté a la página en blanco. Ha sido una carrera de 21 años, con obstáculos, porque ustedes saben que mi salud es muy frágil. Pero cuando uno tiene un espíritu fuerte, uno solventa esas debilidades. Y he podido hacer una carrera exitosa. Y paralela a mi carrera de escritora está la de promoción de la lectura. Porque yo oía ese, en Panamá no se lee, que nadie compra los libros, que esto es un desastre, pero seguían en el desastre. Entonces, cambien. Y creé el programa Siembra de lectores, que tenemos 373 círculos de lectura a nivel nacional, y uno virtual en Facebook, que pueden agregarse con 4.500 miembros. Son personas que comentan lectura, suben video. Bueno, muy activo. También tenemos en Aguadulce, en Cocle, con sede en Aguadulce a la poeta Aura Méndez de Canova. En Azuero, con sede en Chitré a Olga Tapia. Y en Chiriquí, con sede en David a Laura Nieto. Entonces, vamos promoviendo la lectura. Damos asesoramiento en círculos de lectura. Y yo les voy a pedir a todos los estudiantes que hagan, en su caso, un rincón literario. Miren, hay un niño de Aguadulce que fue colocando en una esquinita unas tablillas, y ahí puso los libros. Recuerden, si uno tiene libros en el comedor, en la sala y hasta en la cocina. Vayan ordenándolos por género, y así es más fácil releerlos. Y consigan un lector en la casa para que sean sembradores de lectores. Ustedes saben que yo tengo 25 novelas. La primera, Caminos y Encuentro. Roberto, por el buen camino, esa novela que me abrió las puertas anchas de la literatura, por la cual mi nombre se comenzó a escuchar. Los chicos me pidieron continuación lo mismo que una profesora, Sara Escobar, que hizo una tesis doctoral, hice 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Mi novela favorita, que es Vida de Compromiso, es la novela que le hice a mi madre, educadora, ejemplar, madre sacrificada, una madre tan amorosa. Ella decía que sus alumnos eran sus hijos, y los trataba con el mismo cariño que a sus hijos. Mi novela favorita, mi novela más reciente, que tal vez no hayan escuchado. Búsquenla en YouTube, y por ahí mismo se suscriben a mi canal de YouTube, y le dan click a la campanita. Les avisa cada vez que hay una transmisión en vivo. Y saludo a todos los que nos están escuchando en las diferentes, porque simultáneamente yo compré un programa para que salga en el Facebook, Facebook siempre a lectores, Twitter, LinkedIn, YouTube, el otro es Twitter y Reestream. En todas esas plataformas estamos en estos momentos, y sus padres, yo mandé el enlace para que sus padres vean la participación de ustedes. La novela que acabo de publicar, La Burbuja Invisible, les va a encantar, porque es la vida de un niño de 13 años, un niño genio, que los demás compañeros lo van aislando, y como una abuela adoptiva, a través de la dramatización de una de las escenas del Quijote, porque quiero promover entre los jóvenes La lectura del Quijote hace que su querido nieto lo integre. Esa novela tiene de todos problemas familiares, tiene acción en una novela como la mía. Usted la comienza a leer y no la puede soltar. Ustedes saben que tengo la novela de Un grito es del silencio sobre bullying, que tengo la novela que adoran todos los niños, y que gracias a eso son lectores travesías mágicas. Ayer salió una niña de primer grado, leyendo, vayan a mis redes sociales, ya sabe leer leyendo Niña Bella. Ustedes saben todas, Los Ángeles del Olvido, que se lo dedico al hombre del campo, trabajo infantil. ¿Cuántas veces dicen ese campesino, gracias a ese campesino, y ese campesino con agricultura de subsistencia, a veces va a buscar el almuerzo y se para cantando? Y yo les pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Acá en la ciudad, ¡ay, estoy deprimida! Por el consumismo, porque no tienes dinero ahora para comprar. El hombre del campo sale a buscar la comida y a producir la comida tuya. Entonces, todas esas cosas están resaltadas en mi narrativa. Ustedes saben que tengo para todos los gustos, incluso una historia de amor como Los Misterios del Olvido, donde el señor olvida todo, menos a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvida a Margarita? Esos son Los Misterios del Olvido. Mujeres en fuga, adicciones no tóxicas, en fin, las novelas políticas, que incluso me han traído problemas, porque la gente me reclama. Y yo les digo con una inocencia increíble, pero ¿por qué se enoja? Usted es corrupto y se enodio entonces. No se enoje, no tiene nada que ver con usted. Entonces, todas esas novelas han hecho que la gente piense, reflexione y trate de poner orden al caos. Muchas gracias. La lectura, no es conseguir que se vendan más libros, sino que los lectores disfruten más de la vida. Holbrook Watson. Periodo de preguntas y respuestas. Los presentes que deseen formular preguntas a la escritora deben levantar su mano e indicar su nombre y nivel. Podrán intervenir ordenadamente. Yo me llamo Ana Samullo del séptimo I y me pregunté sobre el libro Un grito desde el silencio. Le quería preguntar ¿cuál fue su inspiración para escribir este libro? Yo venía caminando por Benetton, había un colegial estacionado y habían tres grandulones molestando y pegándole al más pequeño. Yo desde la sala puse orden ¿bueno cada uno para su puesto o se van a encontrar a su mamá en la calle? Todos se fueron. El niño con frenos, delgadito, anteojos, los anteojos, todos miraron, se arregla los anteojitos y me hace así. Cuando me hizo así ver la tristeza de ese niño, yo dije yo tengo que escribir sobre el bullying y el título surge porque casi siempre esos estudiantes, esos niños y niñas están amenazados y desde ese silencio esta escritora dice basta ya, no podemos permitir el bullying. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia, incluso la celebración como un chiste del acoso a un estudiante, cuando lo ridiculizan, cuando le pegan. Si, mire, ellos son menos, los buenos somos más. Si tres de ustedes se paran y dicen no te vamos a permitir que hagas bullying, se minimiza el bullying. Recuerden que ustedes pueden ser la víctima de mañana. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Brandon, adelante. Ok, yo quisiera saber cuál escritor o escritora es o fue su mayor inspiración. Bueno, les tengo una noticia, no fue un escritor ni una escritora, fue mi profesor de español de tercer año que me hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó cómo se analiza una obra, yo inmediatamente, ese sueño de niña que leía mucho y que quería ver un libro, su nombre en la portada, se convierte en un proyecto. Yo dije, yo quiero ser escritora. Roberto Carrizo, mi profesor de España. Muchas gracias. Viviana, adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Viviana Jaden y estoy en 12AOS2. Yo le quería preguntar si en el momento en el que usted escribió su obra Vida de Compromiso, donde nos cuenta lo que sería la historia de su madre, pues al ser un libro bastante íntimo, considera usted que fue más difícil a la hora de expresarse o si fue todo lo contrario. fue el libro más difícil que yo he escrito, porque qué difícil es mojar la pluma, no con tinta, con sangre desde tu corazón, para contar la vida de una persona que ya se fue y que dejó una huella imborrable. y no, no pretendan encontrar en esta novela hazañas eróticas, sino lo profundo, ese sentimiento que nos toca el alma y nos deja sin aliento. Cuando yo tengo que narrar cómo muere mi madre y yo en la novela me despido porque no lo pude hacer tratando de conseguir ayuda, esa fue mi parte más difícil. y ustedes cuando van leyendo la novela se dan cuenta el sentimiento que hay en cada palabra. Gracias. Adelante. Bueno, primero que todo buenos días, mi nombre es Jennifer Najera, también estudiante del grado de Oseavo y mi pregunta es que me gustaría saber de todas las novelas que usted ha publicado, cuál ha sido, de dónde salen las historias de estas novelas. Cómo no, algunas de la vida cotidiana, la raíz y el crepitar de la hoguera de un sueño. Los misterios del olvido de una solicitud de unas amigas dicen que querían una novela romántica, digo, ay no, qué pereza, yo no sé corintellado, pero yo observo en una clínica una chica que dice que el papá se había olvidado de todo, que ni la reconocía y yo pensé que era un anciano, no tenía Alzheimer y cuando sale el señor, un señor de 54 años guapísimo, digo, este es el galán para mis amigas y yo mezclo el romance con una historia de suspenso, de misterio. Entonces ahí están los misterios del olvido, todas tienen diferentes, a veces la situación imperante, niña bella, el desempleo, los ángeles del olvido, el trabajo infantil, Roberto, delincuencia juvenil, cada una tiene un motivo, un evento que es como el detonante para que yo sienta la necesidad de escribir sobre ese tema. Gracias. Michael. Buenos días, mi nombre es Michael Estrada, soy del 12AOS2, mi pregunta es que cómo le fue a lo largo de su carrera y cuáles fueron sus momentos altos y bajos, por así decirlo, los momentos buenos y los momentos malos que tuvo a lo largo del desarrollo. Muy buena pregunta, una pregunta muy profunda. Los momentos buenos me los brindan los lectores, el cariño de los lectores en las ferias, en los viajes, incluso ahora en las conferencias por Zoom. Yo todos los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde con la misma clave ustedes se pueden conectar, este sábado tengo un encuentro para conversar conmigo y siempre hay lectores, esos son los momentos buenos, lo mismo que cuando uno acaba una obra, uno siente una gran felicidad. Los momentos malos, la envidia, la envidia de los que no triunfan, la envidia de los que están frustrados, la envidia de los que no reconocen el esfuerzo, quieren tus logros, pero no quieren hacer el sacrificio que hace un escritor para tener éxito. Entonces, comienzan a desprestigiarte, te dicen campesina, las cosas más absurdas del mundo. Entonces, esos son momentos desagradables, pero yo ahora tengo una nueva filosofía. Cuando la crítica es constructiva, aprendo y doy las gracias. Cuando es tóxica y destructiva, inclino mi cabeza y digo gracias porque es un homenaje al médico. Esos son los momentos buenos y malos. Gracias. Gracias por la respuesta. Rodolfo, adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo Río, del 12C2. Mi pregunta sería, ¿en qué se inspiró en su novela 20 años después? 20 años después fueron los chicos. Decía, usted continúa todas las novelas, las políticas, la raíz de Loguera, la novela de Negligencia América y ¿por qué no Roberto? Su novela más exitosa. Entonces, una doctora, sabes, Pobar hace la pesis doctoral y me dice, ¿por qué no? Tú sabes cuántos chicos se han salvado de meterse en una pandilla, inclusive de morir porque leyeron Roberto por el buen camino a la continuación. Y en esa continuación, el personaje destacado es Mami, la mamá de Tudi. Tienen que ver ese personaje, es entrañable. Así que, esa fue la inspiración. Gracias. Muchas gracias a usted. Diogenes, adelante. Yo soy Javier Toulier, soy del S2 y mi pregunta es, si tiene un momento ¿cuál es su zona de confort preferida a la hora de escribir? Si tiene algún momento de inspiración o en qué lugar se siente cómoda a la hora de que surjan las ideas. Sí, miren, yo tengo, yo no soy de escribir en papelito, si me llega una idea, la grabo en el celular. yo en mi casa tengo una habitación dedicada a mi oficina con un escritorio, ahí es donde yo filmo, ahí es donde edito, ahí es donde hago mi trabajo. Este es mi lugar de trabajo donde me siento cómoda. Y la hora, casi siempre, yo escribo en la tarde. corrijo en la mañana, escribo en la tarde, porque en las mañanas tienes que hacer mandado, bueno, ahora estamos confinados, pero de todas formas hay que el conversatorio aquí, la actividad acá, y en la tarde yo le dedico todos los días dos horas y media, pero cuando estoy en proceso creativo, que estoy haciendo el manuscrito, yo tengo que poner la alarma del celular. Una vez comencé un sábado a la una, yo creía que habían pasado dos horas y eran las siete de la noche. Y uno no puede estar tanto tiempo sentado, así es que cada hora, hora y quince minutos suena la alarma en mi celular, yo doy varias vueltas y continúo. Y hay inclusive momentos que he escrito hasta tres, cuatro, cinco horas, pero ahora lo hago en espacio de tiempo. Gracias. Diego, tienes la palabra, adelante. Buenos días, entre más que todos, soy Diego y soy del séptimo grado y yo quisiera saber de cuál fue su novela o libro a la que usted le tuvo que poner más sentimientos a la hora de escribir. Sí, fue Vida de Compromiso. Vida de Compromiso fue mi novela más difícil de manera emocional, emocional. Sin embargo, de manera literaria fue la raíz de lo que era, porque llevaba el tiempo del medievo y el tiempo contemporáneo. Harmonizar esos dos tiempos me costó mucho trabajo, pero lo logré, porque yo puedo tomar una tregua, pero nunca me rindo. Y eso es lo importante, no desistir. Gracias. María Fernando Valle. Bueno, buenos días. Yo soy María Fernando Valle del 12C2 y quería preguntarle si existe alguna obra que usted sienta que haya impactado su carrera y otra pregunta que tenía es si tiene algún consejo para algún futuro escritor. una obra que Roberto por el buen camino sin la menor duda. Miren, yo había tenido un éxito relativo con Roberto Estalla. Todo el, Roberto tiene 101.000 ejemplares editados. La novela más vendida en Panamá. Entonces, esa fue, yo ponía en la feria en el centro la novela de Roberto y todo el mundo se detenía. Ah, y usted es la escritora de Roberto por el buen camino. Así que fue Roberto. ¿Que si tiene algún consejo para futuros escritores? leer, leer, leer incansablemente. Esa es la primera. Si ya son lectores, hay muchos libros de taller de creación literaria que ustedes pueden conseguir en mi página web www.rosetapie.com hay tutoriales donde yo recomiendo libros de creación literaria. También pueden coger talleres que sean de precios módicos. Fíjense en eso. No dejen. Ustedes pueden aprender el Ministerio de Cultura para el verano da esos seminarios a un precio con excelentes profesores. Así que evalúen. No lo hagan así porque crean ni que escriba el bestseller de su vida y ustedes van a ver precios exorbitantes. No caigan en eso. Entonces hay que y otra cosa jamás descuidar su labor académica por escribir. Eso lo tienen que hacer en los tiempos libres. En vez de estar chateando escriban, lean pero en tiempos libres. La obligación primaria de ustedes es sacar adelante sus materias. Gracias. Gracias a usted por la respuesta. Lisa. Primero que todo, buenos días. Mi pregunta es ¿qué legado le gustaría dejar aquí en Panamá? Dejar lectores. Miren, si Panamá se convierte en un país de lectores, cambiamos nuestra realidad. porque cuando una persona es lectora no solo tiene lo que llaman comprensión lectora, le mejora la ortografía, la redacción, la expresión verbal y escrita. adquiere un pensamiento crítico, toma mejores decisiones y cuando tomas mejores decisiones no tienes que pagar malas consecuencias, todo lo contrario. Entonces vas a construir una vida llena de éxito. Ese es el legado que quiero dejar. Muchas gracias por su respuesta. Abierto Ulier. Mi pregunta es y por cierto me llamo Johan de Sabir Tuglier y soy del S2. Mi pregunta es en la estructura o cómo es que se confecciona las historias. Lo hace por lo que sería inicio, nudo o desarrollo y conclusión o lo hace por primer acto, segundo acto, primer giro, segundo giro. Tú vas a decir la estructura que yo utilizo. Mis dos primeras novelas fueron escritas por intuición, pero como yo era lectora yo tenía como la estructura de las novelas en mi mente. Pero yo hago una estructura. Primero yo hago lo primero que escojo es el tema. Una vez que tenga el tema invento, construyo como quieras el narrador. El narrador no es el escritor. El narrador es el narrador que nace con la novela y muere con el final. Después busco los personajes. Describo los personajes aunque no lo ponga en la novela porque yo quiero visualizarlo. Cuando lo visualizo le pregunto cómo te llamas. el primer nombre que llega a mi mente así se llama el personaje. Entonces voy haciéndolo por capítulo a una estructura con una lista de eventos porque tiene que haber acción en la novela. Puede que lo cambie al final porque uno escribe y te llega otra idea y puedes cambiarlo. Yo he cambiado finales, no voy a cambiar un episodio. En Roberto por el buen camino, Roberto no moría y de repente yo puse mataron a Tuti. Yo ahí no puede ser respiración artificial que reviva a Tuti y después me di cuenta porque el mensaje de la novela de Roberto por el buen camino es el crimen no para. Entonces cada capítulo tiene sus episodios y entonces yo voy solo la descripción cuando está al servicio de la narración. Ustedes no van a encontrar descripciones de tres páginas de un cuchillo que no se lo entierran a nadie. Ustedes no van a encontrar ese tipo de detalles que son que no tienen nada que ver con la historia. Por eso es que mis novelas van al grano, atrapan al lector. Entonces yo hago una estructura que puede ser cambiada. En ocasiones soy fiel a la estructura en otras no. Porque a veces los personajes cobran vida y hacen y lo que le da la real gana. Entonces yo dejo que la novela fluya para que se sienta esa armonía en la novela. Así que sí trabajo con estructura. Neatencio. Muy buenos días licenciada. Mi nombre es Germán Neatencio del séptimo y mi pregunta es tu sitio y momento preferido para escribir sus novelas y la segunda pregunta es quién es tu escritor favorito. El momento propicio es la tarde porque ya estoy ya he hecho todo. Ya estoy ya en un tiempo de paz de armonía y yo tengo muchos escritores favoritos. Pero tengo una en particular que me encanta su novelística que es mi sobrina Rosa María Tapia pero yo leo en Panamá y el Barría me gusta la poesía de Salvador Medina Porfirio Salazar Aura Méndez de Canova ensayo leo los de Luis Pulido Ritter en fin yo leo incluso si el escritor es novel y me dice que lea su novela yo lo leo porque esos escritores que empiezan necesitan que los que tenemos mayor trascendencia los leamos nunca haga una crítica negativa porque eso sería cortarle las manos al que inicia y escribir se aprende escribiendo y entonces poco a poco esa persona se va capacitando y así es la vida no podemos ser egoístas si me piden un consejo yo le digo los personajes tienen que ser redondos tiene que haber acción el título tiene que ser adecuado pero no soy de hacer críticas negativas esas que quieren destruir no, no está en mi naturaleza muchas gracias José Luis Gómez buenos días soy José Luis Gómez del doceavo S2 y yo quería preguntarle cómo se sintió al ver la gran aceptación de la obra Roberto por el buen camino y cómo reaccionó cuando le pidieron las continuaciones voy a decir que yo no esperaba este éxito inusitado yo sí pensé que la novela iba a gustar porque a mí me gustaba y la persona que la revisó le gustaba la novela fue una sorpresa llena de alegría cuando me pidieron en varias ocasiones Roberto y decía pero cómo continúa esta novela y yo cumplía veinte años el año pasado y yo dije por qué no contar la historia todo lo que pasa en veinte años en la fundación y entonces ahí surge la novela veinte años después y me sentí muy feliz de haber logrado ese cometido miren cuando un escritor comienza puedes tener cincuenta novelas y nunca sabes si vas a terminar pero cuando tú le pones mucho compromiso a lo que estás haciendo Dios compensa tu esfuerzo y llega al final gracias Noelis buenos días mi nombre es y mi pregunta es ¿cuál fue el libro que usted escribió que tuvo mayor impacto y el por qué? Roberto pero es un camino porque abordé un tema lacerante como la delincuencia juvenil y el pandillerismo que todavía nos azota por eso que esa novela que fue escrita en el 2003 publicada en el 2004 todavía tiene vigencia gracias por su respuesta abril abril mi nombre es mi nombre es y mi pregunta es ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? yo te diría que las dos cosas tú tienes que tener talento no no tiene que ser el gran talento pero sí talento para escribir tienes que ser lectora y tienes que empeñarte en aprender aprender creación literaria aprender las diferentes el género ¿qué género te vas? buscar el tema o sea aprender dedicarte trabajar pero también hay que tener un mínimo de talento a veces dicen que el talento se forja con trabajo puede darse el caso también bueno primero que nada buenos días soy Verónica Sala del 9P y quería preguntarle ¿qué significa para usted el escribir? ¿qué piensa usted que significa en su vida? y si alguna vez le ha pasado que durante el proceso de escribir una nueva novela se ha trabado o ha tenido dificultades en el proceso para mí escribir es mi misión en la vida cuando yo entré a trabajar con mi hermano Raúl yo administraba la empresa después fui gerente yo tenía apenas 23 años yo le dije te voy a trabajar por 25 años y después me voy a dedicar a la literatura nadie cree en un proyecto tan largo pero yo soy personas que no solo sueñan cumple sus sueños porque cuando el sueño se convierte en proyecto va camino a la realización por eso que escribir para mí es algo vital en mi vida vital realmente vital si en el proceso de escribir alguna vez ha tenido dificultades te voy a decir por qué no porque cuando yo escojo el tema yo hago lecturas yo hago entrevistas yo voy al lugar siempre y cuando pueda ir porque cuando Roberto me hicieron el trabajo de campo unos chicos porque yo no me podía meter en curundú con una libreta una el celular una cámara en ese tiempo una grabadora porque corría peligro ¿qué hace esta mujer aquí? entonces tuve que tener ciertas precauciones entonces cuando estás bien documentado es como un pozo lleno de agua tú siempre puedes sacar pero si no te documentas no tienes claro el tema ahí es donde viene el bloqueo del escritor gracias muchas gracias por su respuesta Milene buenos días mi nombre es Milene y creo que la pregunta que iba a hacer ya la niña anterior la acaba de hacer que sería la de que si en algún punto de su carrera ha tenido que pasar por un bloqueo de escritor el bloqueo del escritor casi siempre es cuando no se tiene el tema claro o no tienes información suficiente entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que repopilar toda la información hacer investigaciones en mujeres en fuga yo entrevisté a más de 32 mujeres porque eran tres adicciones diferentes en Niña Bella entrevisté a 17 niñas y hacer lecturas para mujeres en fuga yo me leí más de 30 ensayos sobre las diferentes conductas de agresividad en una mujer me leí un libro de 500 páginas agresiones de Berkowitz hay que estudiar hay que documentarse gracias muchas gracias Gabriela Gabriela adelante buenos días soy Gabriela Luque de el y mi pregunta es de todos los libros que usted ha escrito ¿cuál es su favorito? mi novela favorita es Vida de Compromiso yo creo que lo va a hacer siempre el homenaje que yo le hago a mi madre y no solo a mi madre a todos los educadores que cambian una sociedad y construyen una sociedad de personas de sexo lo que pasa que en ocasiones las enseñanzas de los maestros y de los profesores las tiramos por la borda pero ellos construyen una sociedad de sexo quería preguntarle acerca digamos de sus géneros favoritos tanto para la escritura como para lectura personal yo leo mucho novela porque ese es el género que yo desarrollo yo leo ensayo porque ese es el género en la cual yo hago las investigaciones y leo poesía porque la poesía es la celebración de la palabra yo todos los domingos leo poesía porque a mí me encanta la poesía cuento muy de vez en cuando es el que está en cuarto lugar muchas gracias Marisol buenos días a todos bendiciones escritora gracias por un año más verdad estar con nosotros compartiendo acá estamos de manera presencial escritora tengo una pregunta por parte de uno de mis estudiantes en qué otro autor o libro si se basó para ser Roberto por el buen camino no yo no me basé en ningún libro yo hice una investigación esa sí fue una investigación porque no encontraba libros así que sobre delincuencia que me entonces yo hago una investigación y en ese momento estaban dando en la televisión un programa que se llamaba crónica roja y ahí sale una casa y a mí me me impactó tanto esa casa que yo la describo como la casa de Tuti cuando hay un fuego en Curundú me llama un lector de Colón dice le quemaron la casa a Tuti yo le dije no lo que pasa es que yo tomé de un programa de televisión crónica roja yo vi esa casa hecha de cartón de lata yo como en la novela que con grafiti había puesto Tuti si no matan si no mato me matan entonces él dice le quemaron la casa a Tuti entonces hay diferentes fuentes de información aquí uno encuentra en todos los diarios la crónica roja así que no tuve que leer listos muchas gracias Leiner adelante muy buenos días soy estudiante del séptimo y mi pregunta es en cuál novela usted piensa que ha sido la más fácil de escribir niña bella niña bella para mí fue una novela muy fácil de escribir todas las ideas fluían llegaban a mi mente con una rapidez increíble fue muy fácil para mí escribir niña bella ok gracias maría buenos buenos días mi pregunta es vivimos en una sociedad en donde los adolescentes se interesan cada vez menos en la lectura eso le ha afectado a la hora de escribir cada cada vez se interesa más en la lectura si no yo no tuviera los niveles de venta que tengo Roberto por el buen camino ciento mil los ángeles del olvido casi ochenta mil lo mismo que niña bella niña bella ya está cansando casi a Roberto los ángeles del olvido travesías mágicas incluso los adultos con las novelas políticas entonces lo que pasa que eso se fue repitiendo los panameños no leen los panameños no leen y se convirtió como en un mantra los panameños sí leen debemos leer más pero los panameños sí leen lo que pasa que hay que escribir de manera que tú atrapes al lector tú no puedes contar un cuento que que regodea y te vas por un lado y por el otro no tienes que atrapar al lector que él no quiera salir de la novela él entró en la novela y sólo va a salir cuando cierre el libro en panamá sí se lee yo te invito a que vayas a la página de facebook círculo de lectura virtual siembra de lectores te agregues y tú veas todos los comentarios que hay bien dura están releyendo las obras que leyeron años atrás así que en panamá sí se lee se debe leer más y esa es la aspiración de todos nosotros pero sí se lee también buen día mi nombre es Javier Pineda del 12 S2 yo quería saber de todo el proceso desde que usted escoge el tema hasta que el libro se publica cuál es la parte que más disfruta y la que menos disfruta y la segunda pregunta sería si tiene alguna anécdota en especial de algún lector que le haya dicho y que alguna de sus obras le impactó y cambió su vida alguna anécdota en especial que usted recuerde la parte que yo más disfruto de la novela es el final la culminación eso es una cosa increíble la que menos disfruto es cuando actúa un personaje que no se parece nada a mí como en Agenda para el Desastre Rufino de León Gustamán del Cuervo una persona con todos los antivalores que a mí me espantan autocrático cruel entonces actuar porque el escritor tiene que estar dentro de la novela esa para mí es la parte más difícil de la novela cuando tienes que caracterizar un personaje que no tiene nada que ver contigo entonces es la parte más difícil sin embargo es la parte notable porque es la que te hace crecer como escritor un lector me pidió que yo contara las anécdotas y te tengo una buena noticia tengo como de 10 novelas en YouTube tú buscas la lista de reproducción de anecdotales pero te voy a contar una muy notable para mí un niño de 10 años me dice escritora hágame una novela de miedo digo ay yo no puedo dice cómo no va a poder si es mi escritora favorita digo bueno yo lo voy a intentar con eso me basta pero una novela de miedo yo llegué con miedo a escribir la novela de miedo y yo escucho un murmullo cuando voy a abrir la puerta yo vivo sola digo pero esto que es y cuando abro la puerta yo tengo un espejo y ahí vi como una bruja que salía de un espejo corrí para la recámara y en la recámara el espejo de cuerpo entero y veo la bruja de cuerpo entero me arropo de pie a cabeza pero digo esto es el miedo que me hizo ver esto inmediatamente pongo el título el murmullo de la sombra la novela que más le ha gustado a los jóvenes es de esa atmósfera acechante les encanta a los jóvenes algunos de ustedes ya lo habrán leído emily primero de todo buenos días mi nombre es María Espinosa del 12 OEC2 y bueno mi pregunta sería cuánto tiempo le toma la creación de una novela o un libro y desde qué edad usted supo que quería dedicarse a la creación literaria bueno te voy a decir la edad más o menos 15 años cuando el profesor nos ponía redacción como yo leía tanto tenía un tiro literario la redacción mía cuánto tiempo le toma la creación de una novela eso depende del tema hay temas que son más fácil casi siempre como 10 meses pero es que yo escribo todos los días menos el domingo el domingo descanso entonces hay personas que escriben ensayo novelas históricas novelas de 800 páginas esas se gastan años para escribir mis novelas son breves si el tema es largo yo lo divido en trilogía o en serie entonces como escribo todos los días hay personas que un libro de 100 páginas dice 10 años en enero escribieron una hora en febrero en los carnavales en marzo hace calor en abril me voy para la playa en mayo está lloviendo así no van a terminar nunca una obra pero entonces eso depende del tema la más complicada para mí fue la raíz de la ojera que fue a mi medio pero la mayoría de las novelas yo las escribo en un lapso de 10 meses pero con dedicación muchas gracias como no bien continuamos con Eber Marisol y finalizamos con la intervención de Meyer hola mi nombre es Eber Guerra del séptimo y y me pregunta es que usted sintió cuando escriba la novela un grito desde el silencio voy a decir que yo sentí en cierta manera que yo estaba protegiendo a esos niños que tanto sufren por el acoso a esos niños que de noche no pueden dormir a esos niños que les da miedo ir a la escuela a esos niños que no se atreven a decirle al profesor ni al director ni mucho menos a sus padres que están siendo acosados a todos esos niños yo les digo háblenme pidan ayuda que la van a recibir y a los acosadores les digo ustedes son víctimas también no se crean que son los más valientes están llenos de miedo y acosan para que no los acosen pero cambien de actitud porque del acosador al delincuente solamente hay un paso y yo no quiero que ustedes lo den sino que tomen conciencia corrigan su actitud incluso protejan al más débil del salvador ese es el mensaje adelante muy buenos días mi nombre es Leina Vega del 9NOP y mi pregunta es si usted no se hubiese dedicado a ser escritora ¿qué le hubiese gustado ser? profesora pero denle gracias a Dios que no es poder ser profesora yo hubiera sido muy dura muy yo una vez fui a un colegio en San Miguelito y había cinco muchachos que les decían los tutis los más mal portados esos tutis los puse yo de primera fila le dije aquí orden y si sacan el celular y suenan yo me lo trago se portaron muy bien incluso me acompañaron hasta el carro para cuidarme porque era un área un área roja que ellos llaman y después yo le dije me quieren de profesora y dice quédese de escritora yo casi me muero de la risa pero bueno así es la vida pero me encanta la enseñanza porque yo desde los siete años mi mamá se llevaba a los niños de lento aprendizaje a la casa y cada hijo tenía que ser tutor de un niño de lento aprendizaje yo desde los siete años le llevaba la mano a Roberto un niño que le costaba mucho aprender gracias a Dios pudo aprender se pudo se convirtió en un hombre productivo y en una persona feliz gracias Meyer ok mi pregunta es si alguna vez tuvo algún problema con alguna editorial publicando alguno de sus libros los primeros once años publiqué yo el editorial solo se interesa por el escritor con éxito ellos no van a arriesgar su dinero para ver si tiene éxito ya cuando tú tienes éxito entonces quieren publicarte tus libros yo los primeros hice cierto acercamiento no me no me hicieron caso después me pidieron yo esperé unos años hasta que el trabajo me abrumó y era tan grande que yo sola no podía entonces hace más once años tengo editorial que es distribuidora levis alguna otra pregunta muchachos profesores profesora como cuántos estudiantes entre los que están conectados y los que están semipresencial tienen porque yo llevo ese conteo y después subo las redes sociales y le doy el alcance del conversatorio aproximadamente 70 estudiantes entre los que están conectados y los que están presencial como no perfecto con los profesores porque yo cuento todo el alcance es todo con los profesores correcto como no bien entonces damos el paso ahora bueno estaremos escuchando las palabras de agradecimiento por la profesora Fátima Acosta bien buenos días nuevamente apreciados estudiantes querida escritora compañeros docentes del programa de lectura y escritura a nombre de la dirección del instituto panamericano David de los estudiantes y del personal queremos agradecer infinitamente a la escritora por acompañarnos año tras año desde el 2018 en el marco de la semana del libro en diferentes conversatorios ha estado también de manera presencial en el año 2019 donde realizamos un gran homenaje ya que es la escritora más leída de Panamá y que ha dejado ha aportado a la literatura panameña definitivamente nos deja en este momento muchas inquietudes también que nos gustaría despejar más adelante en otro conversatorio también nos deja muchas ideas a los estudiantes sobre todo actualmente mantienen el arraigo por la lectura y actividades como estas que fortalecen el acervo el arte y la cultura pues son dignas de enaltecer así que le agradecemos infinitamente por acompañarnos por aceptar y por siempre estar al nuente a compartir con nosotros la celebración de las letras bueno los estudiantes que si le quedó alguna pregunta el sábado a las 3 de la tarde con la misma contraseña ID contraseña ustedes pueden conversar conmigo así es que hasta el sábado un fuerte abrazo y saben que siempre pueden contar conmigo y no se pierdan la nueva novela La Burbuja Invisible se van a reír en la novela convoca muchas emociones hasta siempre desde tu asistencia que Dios te bendiga amén bendiciones de escritora bueno